¿Qué necesitas en tu vida para ser feliz? Algunos me dirían una moto, una de esas copadas, una de esas lindas, grandes, un celular que tenga de todo, una casa, una esposa o un esposo, otro trabajo, terminar los estudios, un montón de cosas podríamos enumerar que nos harían felices, pero para ser verdaderamente felices, para ser verdaderamente felices deberías nacer de nuevo. Lo mismo le dijo Jesús a aquel religioso, para conocer a Dios deberías nacer de nuevo. Y lo cual parece tonto o ilógico, no es así. Si pudieras conocer con tu corazón, con tu corazón a Jesús, entonces ya no nacerías de carne y sangre, sino de espíritu. Entonces te darías cuenta de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y vos mismo podrías nacer de nuevo. Entonces entenderías de que hay un solo camino para ser verdaderamente feliz. Hay un solo camino para llegar a Dios. Que no hay multitud de cosas que necesites, porque si buscas sencillamente una, el reino de los cielos y en espíritu y en verdad, todas las demás cosas que necesitas en tu vida para estar gozosos, para estar felices, te serán añadidas, te serán regaladas. Y podrás disfrutarlas y podrás vivirlas y podrás amar como nunca has amado. Lo que necesitas para ser feliz es lo mismo que necesitas para ser salvo. Conocer a Jesús con tu corazón, no de oídas, sino tener una relación verdadera con Él. Y entonces serás su discípulo, entonces conocerás sus caminos y sus palabras, y entonces entenderás que Dios es amor. Entonces entenderás por qué Él dijo que para ser feliz, que para vivir, que para heredar el reino de los cielos, sencillamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, y a tu prójimo como a temido. Hoy es fin de semana. No necesitas alcohol, ni drogas, ni mujeres, u hombres, o música a todo volumen. Simplemente necesitas conocer a Jesús. Dios te bendiga.